Y seguimos con la Procuraduría General de la República que depositó ante el juez coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional el acuerdo de 184 millones de dólares que arribó con Odebrecht para su homologación. Claudia Rodríguez amplía la información. La directora de la Procuraduría Especializada de Persección contra la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, se reunió por más de dos horas con el juez coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito. José Alejandro Vargas. Minutos después, se le vio entrar al abogado de Odebrecht, Robert Valdés. A su salida, Guerrero Pelletier destacó la importancia de homologar el acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público para el pago de los 184 millones de dólares, el duplo de lo pagado en soborno por Odebrecht a funcionarios y exfuncionarios. Nosotros estamos en los trámites precisamente de homologar el acuerdo para que de una vez y por todo el acuerdo sea público y en ese sentido todo el mundo entienda que hemos tratado de preservar los derechos de la sociedad, de la investigación y que las cosas se están haciendo como deben ser. Mientras que el abogado de la empresa carioca en el país, Robert Valdés, también destacó la importancia del acuerdo y se refirió además al pedido del Ministerio Público de declarar complejo el caso. Yo recomiendo esperar que el acuerdo sea homologado y una vez homologado van a tener la oportunidad de leerlo de manera íntegra y yo estoy seguro que cuando eso acontezca el juicio de la opinión pública nacional va a variar. La complejidad es un procedimiento que procede porque el caso es bastante amplio. Entonces estimo que el Ministerio Público necesita de mayor tiempo para hacer su investigación. Ahora se deberá analizar los procedimientos del acuerdo y el juez coordinador de los juzgados de instrucción apoderará a un tribunal para su homologación. Será de manera administrativa. Este acuerdo surge tras interrogatorios hechos por el procurador Gianna Lain Rodríguez. A varias personas entre estas, Marcelo Joque, gerente de Odebrecht, el empresario Ángel Rondón Rijo, varios exfuncionarios tanto de la gestión de Hipólito Mejía como de Leónel Fernández, también a expresidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Recientemente, el Ministerio Público inició la segunda fase del proceso con el interrogatorio al abogado Conrad Pitaluga y el yerno del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, Leandro Guzmán. El procurador se dispone a viajar a Brasil para participar en una reunión con el fiscal general de Brasil, donde además están convocados los demás procuradores de los países que investigan el caso Odebrecht. El encuentro será los días jueves 16 y viernes 17 de este mes de febrero. Claudia Rodríguez, NCDN.